La premisa, desde un principio, con Newfram Salieri es no prepararse nada. Sergi definió la frase, hacemos una banda sonora para una película de miedo que no existe. Newfram Salieri Newfram Salieri es un proyecto formado por Jaume Barbará, más conocido como James Custodio, en el mundo de la música, a Adrià Ponza, que también tiene un proyecto que se llama Speer, hay tantos otros que ya ha tenido, y luego pues yo, que soy Sergi Botella. El proyecto nace de la amistad, nace del encuentro fortuito también, porque seguramente yo y Adrià nos conocíamos porque compartimos también la ciudad, somos los dos de Terrassa. Con Jaume yo creo que es un tema que nos fuimos juntando por el tema del contexto, del contexto de la música. Newfram Salieri Newfram Salieri, cada uno lo interpreta de una forma determinada y para mí, por venir de donde vengo y por hacer el tipo de música que hago, para mí tiene un proceso terapéutico. Y el hecho de no saber nunca qué va a pasar, eso es lo que a mí me llena. No me importa al final el resultado, sino todo el proceso. Newfram Salieri El Dessert Uber, como digo, fue el primer concierto y cuando ya se iba acercando, los últimos ensayos lo que hicimos fue estructurar un poco, decidir, oye, hay tres partes, tú empiezas la primera, tú empiezas la segunda y tú empiezas la tercera, pero luego las evoluciones van cambiando. Es un poco lo que queríamos era seguir el film, dividimos el film en tres partes, la película que nos apoyaba de Alberto Gracia y a partir de aquí lo que sucediera con el tiempo que un poco siempre nos ponemos, de 40 a una hora. La proyección es un extracto del séptimo evangelio de Gaspar Hauser. Es una película que tiene una fuerza visual muy bestia y jugamos con Alberto y Alberto nos dijo que sí, que encantado y demás. El conjunto fue súper, ahí hubo un empaque súper interesante y la película tiene mucho que ver también con lo que hacemos con Nifro Salieri porque tiene que ver con la interpretación que hace el oyente. Backline es como, son tres partes muy claras, las tres personas que están en el escenario, Jaume siempre trabaja bastante con samples evolucionados y luego pequeños trazos, pequeñas melodías de sintes, tanto digitales como hardware. Llevo el, llevo el, llevo la, 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 la Electron Octatrack y después un, 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 un simpe que es el, 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 el Beboya, XTL13. Yo creo que la parte más fija es la mía, que por ejemplo cuando vine aquí estuve con el modular, que yo me encargaba un poco de los graves, un par de efectos y lo que hacía era mandar a una mesa de mezclas pequeña de DJ que yo utilizaba solo para mi parte, poder tener dos salidas del modular para aplicar los efectos de una u otra manera. El proceso es súper positivo. Siempre está bien, además fue la primera vez que lo hacíamos en un auditorio y este espacio nos encantó, tiene una energía y la arquitectura que tiene y demás, te hace sentir muy a gusto. Al final es un auditorio pero tiene, tiene un componente íntimo que eso a mí me hizo estar muy a gusto. El sitio este donde estábamos ahora a mí me enamoró solo entrar y es como que ya ya viene con una, con una predisposición yo creo a estar bien, ¿no? Y luego pues las cosas suelen salir mejor. De todos los pueblos es uno, uno de los cuales me he sentido más satisfecho. Niños, vamos a salir. Vamos a volver.